¿Estás preparado? ¡Sube a tu kart! Karting Copo y Roquetas, un circuito en elegido para sentir la competición, con las instalaciones más avanzadas en diseño y extensión. ¡Disfruta con nosotros! Tu cumpleaños infantil o de adultos, carreras de grupos, despedidas de solteras o solteros, o aprende en nuestra escuela de pilotos. Karting Copo en el Centro Comercial Copo y Karting Roquetas en Roquetas del Mar.